Defiende la vida Defiende el amor Defiende el amor sufrir nos hace soñar y el día de hoy tenemos un programa padrísimo porque está conmigo el padre carlos padilla él ha escrito este libro 12 en la cancha el partido de tu vida que te lo vamos a regalar el día de hoy y justamente vamos a platicar de las 12 jugadas para triunfar con tu hijo padre cómo está muy bien alegre alegre no se puede estar de otra forma en este programa así alégrate y teniendo efectivamente un deporte que además de ser alegre va a ser celebrado esta copa del mundo en brasil el país de la samba del scratch de oro pero que bien sabemos como nos ha dicho el papa francisco que cristo nos ofrece algo más grande que la copa del mundo y ese es el motivo de nuestra alegría así es así es y vamos por esa copa no la copa de la vida que es la mejor de todas es esa copa que pues vamos vamos conquistando día a día con nuestros actos fíjense que el día de ayer en la familia la verdad que el sacerdote dio una humilidad muy linda pero el final fue un poco así como tú no este nos hacía que nos cayera los 20 no y al final dejó en el aire las preguntas de todos los actos que hacen o que haces tú en lo cotidiano en tu vida te están acercando al cielo o por el contrario hay padre que buena pregunta verdad y es bueno que hagamos conciencia de esto porque de pronto estamos viviendo y sobreviviendo y no nos damos cuenta de verdad que la vida la vida misma nos va llevando como en una vorágine y no nos detenemos a hacer esta reflexión y se acerca el minuto 90 no el minuto que marca el final de nuestras vidas y no tenemos extra innings no hay tiempo extra innings del béisbol pero no hay tiempo extra exactamente entonces bueno si hoy fuera tu minuto 90 qué cuentas darías eso está muy bueno cómo está el marcador cuántos goles a favor has metido bueno pues bueno el día de hoy como ven al padre y a mí nos encanta el fútbol verdad pero bueno les vamos a regalar este libro vamos a hablar de estas 12 jugadas para triunfar con tu hijo y acuérdense que también les invitamos a que se sumen como bienhechores de este proyecto maravilloso que es maria visión necesitamos de tu ayuda para que este mensaje de esperanza de amor de reconciliación llegue a muchas más personas y tú puedes ser bienhechor de maria visión sumándote a través de muchas formas tenemos muchas formas lo primero que puedes hacer el día de hoy y ya decir sí es si quieres este regalo si quieres este libro marca el 1 900 si estás fuera del área metropolitana guadalajara este esta llamada se te cargará un costo y de este costo un porcentaje se destina para el sostenimiento de maria visión así que es algo sencillo pues el día que vayas a pagar tu recibo telefónico pues sabrás que ese cobro del 1 900 es para ayudar a maria visión la otra es que a lo largo de la programación salen en los cortes y pues los números de cuenta y también la otra si quieres saber de qué otra forma depósitos a banco o traer tu donativo aquí a maria visión directamente puedes escribir a bienhechores arroba maria visión punto com así que recuerden el día de hoy de regalo 12 en la cancha del padre carlos padilla que está aquí con nosotros bueno padre a ver antes de ir a las 12 jugadas que te harán triunfar con tu hijo yo quisiera que me platicara un poquito pues porque este libro porque el fútbol porque lo escribe porque justamente nos invita a este partido de la vida porque aparte pues que yo sepa son 11 en el en la alineación porque 12 pues te equivocas y se equivoca la fifa también también porque evidentemente juegan 11 en la cancha pero hay un jugador que ocupa el centro del medio campo y que está ahí para organizar a los demás jugadores y que queremos que juegue de titular porque metiéndolo a él metiendo a dios como un doceavo jugador en la cancha ese jugador nos lleva al triunfo y ese jugador nos lleva al gol eterno y creo que esa es la encarnación en el cristianismo como dijo el papa francisco un jugador que se pone la camiseta se pone nuestra camiseta de hombres la suda y que ha jugado el partido de nuestra vida el mismo partido en donde nosotros lloramos reímos nos cansamos nos enojamos y cristo ha querido jugar ese partido y se ha metido en nuestra cancha en nuestra cancha del mundo entonces me parecía a mí que el fútbol tenía pues muchos parangones con la vida real y que jugar con este doceavo jugador como titular acercando a un lenguaje muy juvenil a través de un deporte como el fútbol era un buen elemento de nueva evangelización y después el papa nos ganó el script en río de janeiro ya estaba escrito el libro había muchas analogías en realidad es una novela adolescente de un chico que quiere ser futbolista precisamente mexicano pero que vive en brasil y el papa pues ha tomado las analogías del fútbol y creo que nos ha hecho un bien enorme a todos los jóvenes apasionados y no del fútbol así es la verdad es que me encanta porque pues como decíamos no yo creo que la mayoría de las personas en el mundo yo no sé del 100% cuántos un porcentaje muy alto pues somos aficionados al fútbol y sabemos reír y sufrir somos fieles yo creo que eso es una de las virtudes que más desarrolla uno no a la hora de ser este aficionado al fútbol porque eres fiel a tu equipo en las buenas y en las malas y los del atlas aunque no me dejarán mentir pero bueno y me encanta también como el papa francisco este papa que que dios nos ha regalado es un papa cercano es un papa que que está hablando claro duro y directo porque bueno lo que nos dice de verdad es que son son reflexiones súper profundas para nuestra vida pero me ha encantado ver esa espontaneidad que tiene bueno desde el primer día de su pontificado pero esa pues ese clic que ya hizo con los jóvenes padre no un poco antes de de estar en en río en la jornada mundial de la juventud no sé si una semana o dos semanas antes el papa habló de que quería santos sin sotana lo cual me hizo padrísimo porque era una invitación a los jóvenes no y era un poco decirles desde tu trinchera donde te encuentres queremos santos de jeans con tenis que coman pizza que se echen una cervecita zapatos de fútbol en la tribuna exactamente no y luego bueno bien está encuentro maravilloso en río de janeiro donde pues habla padrísimo a los jóvenes y con estas analogías me encanta eso de hay que sudar la camiseta cristo se puso la camiseta nuestra camiseta es una analogía hermosa y y bueno pues nos enseñó a vivir entonces padrísimo padre que bueno que entonces este este libro lo recomienda la lectura para jóvenes o para todo mundo lo recomiendo jóvenes a partir de primero segunda secundaria 13 12 años y para papás porque porque como tú decías el papa tiene esta gran virtud de hablar el lenguaje de los jóvenes pero porque antes ha hecho un paso anterior que es conocer el lenguaje de los jóvenes y él dice yo sé que a muchos de ustedes les gusta el fútbol y son aficionados y la gente en río en euforia y creo que este es el primer paso para ustedes papás que a lo mejor nos están viendo ahora en televisión y que es conocer el mundo de sus hijos conocer su lenguaje comprender que les interesa cuáles son sus necesidades y sin duda una es el fútbol pero este libro es tres cosas me eche a ver este libro es tres cosas este libro es y lo explico de una forma muy muy material no que es un espejo un espejo porque refleja la vida de los jóvenes y ahora entraremos en ello al mismo tiempo es un balón es un balón que rueda porque es un catecismo que rueda mientras que la novela avanza por la vida de fran fran franzati que quiere es mexicano y quiere ser futbolista profesional en río en en brasil pues tiene la mala noticia de que tiene anemia y entonces baja al casillero después de que lo expulsan en un partido en donde ya un visor del vasco de gama lo está viendo sale del partido baja los escalones abre su casillero encuentra una carta y dice francisco franzati tiene anemia y al lado ya el bote las sustancias prohibidas como una tentación que han tenido muchísimos deportistas y en ese momento entra un dilema ético y él como todos nuestros chavos no con los que pues vivimos y hemos tenido un contacto y los que están en casita y nos ven y todos los adolescentes rebeldes no sin causa y a veces con causa pues viajan con el celular en la mano no con el 3g y su el va subiendo internet estas preguntas que tiene mientras sucede este dilema ético en él entonces qué pasa que hemos llenado con las redes sociales si quieres enfocar un poquito hemos puesto los mensajes de celular no hemos puesto los mensajes de las redes sociales de twitter de facebook no y los hemos añadido y entonces estas preguntas las sube a un blog llamado y por qué punto com a un blog y por qué punto com en donde se hacen las preguntas y aquí vamos a leerla por ejemplo cómo es posible amar a dios sobre todas las cosas cuando permite una muerte injusta fran acaba de vivir la muerte de uno de sus mejores amigos no comprende una jota como ayer habían ido un partido de fútbol antier habían ido una fiesta con sus novias y de pronto se muere el minuto 90 si el minuto 90 le llega cuando corría el minuto 16 a lo mejor porque nunca podemos tener certeza de cuánto tiempo llevamos y cuánto tiempo nos queda son preguntas que nos surgen a nosotros a nuestros chavos y que con el celular en la mano sube a este blog y porque y encuentra una respuesta en un apéndice que hemos puesto al final del libro y un apéndice de respuestas que trae todas las preguntas que el chico franf rasati se hizo durante la novela y encuentra su referencia catequética del yucat y del catecismo de la iglesia católica por ejemplo eso de que dios es un buen padre es cuento o es realidad porque a mí sólo me castiga y me regaña entonces ponemos la referencia al yucat y al catecismo de la iglesia católica entonces porque porque estás despertando en el lector el deseo de seguir no o sea yo tengo esto pero aquí no tengo las respuestas tengo que ir al yucat o tengo que ir al catecismo de la iglesia católica que aparte es una maravilla yo lo acabo de descargar bueno no el catecismo como tal pero el compendio claro yo ya lo descargué en mi celular no entonces cualquier duda que podamos tener rápido y no podemos no como fran y si es cierto me encanta padre porque está hablándole a los padres dándoles una herramienta muy poderosa porque como papás podríamos entender cuál es el lenguaje que hablan o cómo viven los jóvenes ahorita no que esta brecha generacional que siempre se había hablado no de una brecha generacional natural no entre padres e hijos hoy con el tema de las redes sociales y de los avances tecnológicos bueno ya no es brecha es abismo no y y bueno la verdad es que me encanta este libro al regreso tenemos que hacer una pausa padre pero al regreso estaremos platicando ahora sí de estas 12 jugadas que te harán triunfar con tu hijo que aquí también en este libro podrás encontrar y bueno vamos a hacer la pausa y regresamos recuerden de regalo este libro 12 en la cancha volvemos en un momento y te pedimos un favor alégrate amigos ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de maría visión luz católica el día de hoy estamos en compañía del padre carlos padilla hablando de esas 12 jugadas que te harán triunfar con tu hijo en la vida y bueno te estamos regalando un libro padrísimo que está presentando el padre carlos justamente que se titula la este 12 en la cancha este libro hemos estado en el primer bloque del programa hemos dado la introducción de que podremos encontrar en este libro maravilloso pero padre yo quisiera hacer una pregunta hace ratito dijo hay este a bueno el libro se los estamos regalando para que nos marquen y participen por este regalito dijo que eran como tres cosas importantes o tres áreas primero un espejo un espejo un balón y luego el tercero que es así es un espejo que refleja la vida de los hombres de los chavos un balón porque es un catecismo que rueda durante la el partido de la existencia y la tercera cosa creo que les interesa mucho los padres de familia los que nos estamos dirigiendo en este programa que es un puente de comunicación porque porque sabemos que a veces la comunicación con nuestros hijos está rota a veces basada en monosílabos los que tengan experiencia y con sus adolescentes saben que cómo te fue bien y te gustó sí y quién fue todos los monosílabos imposibles a veces de romper en nuestros jóvenes porque no hay puentes de comunicación no compartimos su mundo y este libro está escrito en primera persona y en presente meche es fran frazati 16 años futbolista rockero le gustan las niñas un tipo normal está lleno de redes sociales tiene su facebook etcétera que habla en primera persona diciendo lo que está sintiendo lo que piensa lo que espera de la vida lo que le aturde lo que le molesta y lo pone en sus redes sociales y lo hemos puesto todo como si él lo narrara en el momento presente y eso y ese es un puente de comunicación para que primero entendamos a nuestros hijos si quieres leo una frasecita del libro para entender lo que hay en el contenido del libro y entender lo que ocurre en nuestros chavos en los corazones y en las mentes de nuestro chicos ya estoy cansado de matar zombies en la compu y de llenar de likes las fotos de sophie la niña que le gusta me falta coraje para decirle a sophie lo que siento por ella los profes deberían de enseñarte esto en la escuela no hay quien te explique cómo funcionas por dentro no hay una respuesta a los libros a ciertas preguntas porque me siento así después del resultado médico que ha tenido no de la anemia porque los representantes del fútbol son tan aprovechados qué sentido tiene mi vida cómo y por qué me enamoro los profes tienen pierden demasiado tiempo hablándome de la dermis de la epidermis de la anatomía del trinomio cuadrado perfecto yo nunca supe eso y no lo hemos utilizado no pero sí sí nos interesa saber por qué y cómo me transformo porque con sophie me transformo en otro tipo con las demás chicas yo solía tomar la iniciativa y con ella no puedo mantener la pelota pegada al pie estos son nuestros chicos los que se hartan de la compu y los que traen muchas preguntas dentro pero si yo no conozco su mundo no podré tener esta comunicación por eso este libro quiere ser un puente y fíjese padre algo bien interesante bien importante si tú no estás como papá para responder estas preguntas que ellos se cuestionan sabes qué va a pasar pues que van a seguir pegados a la compu y que van a buscar un chat donde alguien les dé respuestas pero seguramente sea alguien no es la persona que tú quisieras que orientar a tu hijo o quizá la persona que le está dando esta información no tiene los mismos valores que tú deseas transmitir a tus hijos entonces por eso este material de verdad está impresionantemente bueno y yo le recomiendo que nos llamen si tienes hijos adolescentes bueno lo mejor si tienes hijos pequeños prepárate desde ahorita ya empieza a tener estas herramientas si eres abuelito pues lo mejor no porque puedes leerlo tú se lo pasas a tus hijos y luego que tus hijos se lo pasan a los nietos lo cual sería maravilloso para que todos estemos en sincronía jugando bien no haciendo buenas pasadas haciendo pretemporada si aún mi niño no ha llegado a esta edad haz pretemporada porque sus 14 años te esperan y será un partidazo que no hay que tenerle miedo muchos en casa estarán diciendo bueno el problema es que yo sí estoy para responder sus preguntas pero no me las hacen bueno pues hay que falta comunicación falta comunicación y falta esta es la primera jugada que pues yo estoy diciendo ahí en mis conferencias para los papás la primera jugada es entrar en su cancha le hemos puesto estar inmerso en su mundo poder comprender qué está pasando qué está ocurriendo y es entrar en su mundo hay que si podemos decir rebajarse aguantarle el rap que pone mientras lo llevo al coche no aguantarle los amigotes que trae a la casa preguntarle sobre cuánto quedó su partido cómo van con los profes cuál es el profe que le cae mal pero yo tengo que comprender su mundo para después jugar esta segunda jugada que es comprender su lenguaje el lenguaje de los chicos que pues un monosílabo atrás de un monosílabo de uno de los chicos puede esconderse un mundo y una historia me eche porque a través de un no con un seño fruncido pues puede ser que me esté diciendo nadie me pela no me entiendo ni a mí y te necesito claro me encanta entonces el primero es meternos a la cancha y yo creo que esto es fundamental cuando somos papás tenemos y más ahorita padre el otro día en una en un diplomado que tomé en la universidad panamericana maravilloso de matrimonio y familia uno de los maestros nos decía fíjate el ser humano en estas últimas tres décadas en los últimos 30 años ha recibido la información que equivale a tres siglos o sea la información que has tenido la década de los ochentas de los noventas y de los dos mil equivale a 300 años que es muchísimo como adultos a lo mejor ya hemos hecho como un poquito de concha y nos hemos quedado con la información que nos interesa pero los hijos están inmersos en este mundo tecnológico o sea lleno de tecnología lleno de pues ismos no el relativismo el consumismo el hedonismo el este el naturalismo también de hacer lo que a mí me gusta y nada más pensar en mí como en mi comodidad no son nuestros chicos que muy relacionado con el evangelio de ayer no saben entrar por la puerta estrecha y me parece que estamos llamados como papás como formadores a tomarles de la mano y conducirles a la puerta estrecha porque porque conducir a la puerta estrecha en realidad es conducir al cielo llevar a nuestros chicos a la renuncia y suena muy bonito y puede sonar muy abstracto pero sobre todo tenemos que saber que esto después se materializa y que si yo no sé exigirle a mi hijo un promedio que si yo no sé exigirle recoger su plato y a lo mejor lavarlo que tienda su cama que me conteste como debe que se levante unas ciertas horas y que pueda cumplir las normas de casa yo estoy evitando que entre por la y nuestros niños nos necesitan hay un momento en la novela meche en el cual fran como todos nuestros chicos pues acaba de tener una noche de copas no porque porque este este libro es muy real o sea yo no me lo pongo a predicar a niños santos yo me lo pongo a predicar a los reales claro reales y dice me horroriza imaginar la cara de papá al escuchar las palabras del doctor porque claro se pone una noche copas y acaba en el hospital si dice él él está arriba de un barco en arriba de un kayak y entonces se pone tonto y acaba en el hospital y dice él una pasión de los barcos pasó mi infancia hablándome del peligro de los lagos de la fuerza del mar y de elegancia con que se debe subir a una nave y su hijo unos años después sube borracho e irreverente a un kayak a las dos de la mañana con una temperatura de menos tres grados hipotermia hipotermia pero el chico que es lo que quiero rescatar de aquí que el chico sabe perfectamente que a papá no le puede quedar mal claro que papá esperaba mucho de él porque porque para él la figura paterna marca para siempre su intimidad y su integridad y fíjense que como papás el otro día platicando con con otras con varias personas decíamos cuando hablamos de dios de un dios bueno de un dios que que perdona que es misericordioso que comprende que quiere lo mejor para sus hijos y se los comentamos a los hijos la imagen paterna que ellos tienen pues es la del papá en casa no entonces si tú no eres un papá comprensivo misericordioso cercano es como muy complicado que ellos hagan pues el clic de que el otro papá pues es tan bueno no porque la imagen que tiene de un papá pues no es el mejor papá del mundo entonces también esa es una buena reflexión el día de hoy para cada uno de los papás que nos están viendo y sabes que meche perdón que te interrumpa pero tienes mucha razón sin figura paterna es imposible que vea a dios como padre exacto entonces la relación que tenemos con nuestros hijos no solamente determina su futuro sino también determina su propia relación con dios porque qué difícil es encontrar a dios como padre misericordioso cuando en mi papá no he encontrado perdón encontré golpes a lo mejor o castigos qué difícil encontrar a dios padre cercano si yo no entro en su cancha comprendo su lenguaje y juego la tercera jugada tengo una comunicación no corporal porque a veces un abrazo vale siete sermones con nuestros hijos entonces esa tercera jugada comunicación no corporal me parece también fundamental y atreverse a papachar a sus hijos y sabe que padre que a lo mejor las mamás dicen no es que mi hijo ahorita en presencia incluso me dice que me lo deje tres cuadras lejos del colegio para que no vean que llega conmigo y bueno prohibido darle un beso en frente de los amigos bueno para bueno déjalo para la intimidad pues déjalo cuando está en casa cuando ha llegado de la escuela cuando ya se va a dormir pero no dejemos de apapachar de verdad el tema del contacto físico es una necesidad emocional de todos los seres humanos incluso hay estudios que refieren por ejemplo bebitos que son alimentados directamente en la cuna que no crecen por más bien alimentados que estén en el momento que los carga uno y esto fue una experiencia que se vivió según recuerdo en bosnia después de la guerra que quedaron muchos niños huérfanos pues ahí van todos al orfanato y eran tantos que pues no había tiempo de cargar a cada uno y darle de comer padre entonces bueno era rápido poner las mamilas y ya pero estaban sorprendidos porque los niños no crecían ni en peso ni en talla aunque estaban bien alimentados alguien hizo la prueba de cargar a un bebé darle el biberón y ahí comenzó todo a ser diferente fíjate que hoy el cantar de los cantares leímos los sacerdotes y los que nos preparamos en laudes leíamos el cantar de los cantares el capítulo 8 el versículo 7 que dice ni tu herencia ni todo tu dinero puede sanar el amor no puedes comprar el amor quien quiere comprar el amor con dinero con herencia con dándoles todas las cosas que piden quien quiere comprar el amor de sus hijos fracasará y verdaderamente hará el ridículo dice el cantar de los cantares y fíjese padre cantar de los cantares hace cuántos siglos escribió eso y es lo que estamos viviendo ahorita hoy muchos papás trabajan muchísimo para darles a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron pero están corriendo el riesgo de darle lo que sí tuvieron que fue esta cercanía como nos ha dicho el padre el la tercera jugada es ese lenguaje no ver digo verbal no verbal no verbal si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa sería despreciable en cambio las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni a negarle los ríos yo puedo tener un momento pues de crisis económica incluso con mis hijos o haberme equivocado pero si yo realmente les amo y he podido lograr su correspondencia pues ese amor jamás desaparecerá y ese cariño pues tampoco se va hace poco una madre de familia que ha sufrido mucho y se ha peleado con uno de sus hijos me decía mira yo al menos le he dicho bueno al menos como amigo acércate teníamos como amigo le dije oye no no tú siempre siempre serás la madre así es creo que tenemos que hacer una pausa cierto bueno vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito recuerden que el día de hoy les estamos regalando este libro maravilloso que ha escrito nuestro invitado el padre carlos padilla 12 en la cancha vamos a una pausa esperamos sus llamadas sus preguntas también y regresamos en un momento pero te vamos a pedir un favor alégrate ya estamos de regreso amigos gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de maria visión estamos en alégrate agradeciendo sus llamadas aquí voy a empezar a dar lectura a todas sus llamadas y a sus mensajes denme ya ya encontré el primero rocío ortega de aquí de zapopan dice me interesa mucho el tema felicidades por su programa leslie castro vargas saludos desde arequipa perú me gusta la frase que utilizaste estamos viviendo para sobrevivir verdad triste pero verdad saludos también al padre y me encantaría saber dónde puedo encontrar el libro hoy aquí en perú bueno ahorita le preguntamos al padre que nos diga dónde va a estar a la venta este libro donde lo podemos encontrar mireya marisela gonzález felicito por el libro para poderles explicar a mis hijos y pido también oración por la familia aguilar gonzález nina europesa muchísimas gracias por tu llamada marielena cortés gómez también manda saludar al padre y le agradece el tema del día de hoy cuenta también con nuestras oraciones samantha pocket estamos pidiendo según a nuestro día y punto a las tres de la tarde para elevar una oración por la guerra en guerra en siria con muchísimo gusto y ahorita convoco a todos los televidentes de maria visión a recordar a las tres de la tarde hora de la misericordia vamos a encomendar a siria porque la verdad es que la situación está bastante bastante compleja y luego ya empiezan unos a opinar y a meterse y eso hace que las cosas se compliquen más así que vamos rezando por porque venga la paz a ese al medio oriente ramona guzmán gracias muchísimas gracias blanca margarita también preguntan padre dónde pueden encontrar el libro guadalupe velásquez gracias agradece el tema del programa el día de hoy juanita gradilla gracias también albertina méndez dice me doy cuenta que el libro nos va a poder ayudar mucho seguramente dónde se puede conseguir ahorita les decimos todos esos datos berta gonzález gracias también también a raquel pedrosa graciela valle me voy rápido para alcanzar a platicar con el padre cecilia galvez gracias a liliana díaz maría de la luz aguilar de san luis de la paz guanajuato berta flores obregón gracias también a rosario ortiz marialena méndez de michoacán en erina hernández gracias también a rosa maría gonzález gracias a rosario pérez de villermosa tabasco elvira díaz de ecatepec gracias a pues hasta ahí se acabó la lista de llamadas todos ustedes están participando por este regalito este libro 12 en la cancha del padre carlos padilla ya saben si están aquí en la área metropolitana de gualajara pues por favor les vamos a pedir que vengan a recogerlo a las instalaciones de maria visión y si no se lo hacemos llegar por medio de la mensajería pero bueno padre vamos a continuar bueno padre ya le hablé como española yo creo que podemos entrar a la cuarta jugada para comunicarte con tu hijo las 12 jugadas para triunfar con tu hijo no sólo sino junto con él y es hablábamos de la comunicación escoger el cómo y el cuándo me parece fundamental tener en ámbito futbolístico el balón controlado porque hay veces que el cerrar la puerta y el decir una frase puede ser mucho más formativo para nuestros hijos que dar un gran sermón y me aprovecho de la novela que he escrito para ejemplificar esto que estoy diciendo necesito 10 mil dólares papá volvemos al tema de que el chico llegó tarde ayer a casa trae un aliento no precisamente agua de horchata y la primera reacción de nuestros chicos es pedir o sea acaba de regarla en grande y dice papá necesito 10 mil dólares me los pide el representante del vasco de gama para cerrar detalles pero te los pagaré te lo juro no sé si le suena esto en casa no y dice el papá fíjense cómo hay que saber el cómo y el cuándo cuando establecer la comunicación y de qué forma hacerla dice el papá cuando necesites un padre háblame si sólo necesitas un banco o un prestamista búscalo tú mismo fran aún ni comienzas y ya el ambiente del fútbol te está destrozando y vean esta frase no he tenido hijos para echarlos yo mismo a perder no quiero arreinarte hijo papá salió de mi cuarto con el rostro desalentado hubiese preferido un castigo como los de siempre hubiesen sido mejores los gritos los reproches de todos los días la semana sin usar el coche los viernes sin salida mis mentiras para arreglar la situación y ese largo etcétera que sé manejar muy bien pero esta esta vez papá me dejó frío su silencio fue la más dura de las lecciones un silencio acaba siendo mucho más formativo que los castigos los regaños porque ya estaba acostumbrado fran a manejar esto como nos lo dicen en la novela en cambio su padre que le dice oye yo no soy ni un banco ni un prestamista cuando necesites un padre háblame le cierra la puerta y le deja una gran lección ha entendido cómo y cuándo hablar con su hijo y cuándo saber callar claro y fíjense padre que esto de pronto lo platicamos no en varios programas y en conferencias y en también en la asesoría como cuando los hijos están en la adolescencia de pronto como que parece que son dos adolescentes no los papás en vez de que en ellos quepa la prudencia que en ellos quepa la madurez bueno se bajan al mismo nivel y empieza como una guerra de poderes no o sea tú te pones grosero y majadero como hijo y el papá se pone al mismo nivel que tú no entonces no podemos este pues ahora sí que como decías antes de la pausa padre decirle soy tu amigo no no soy tu padre y me respetas y me vas a respetar siempre aunque te caiga gordo no porque muchas veces no nos caen también los papás pero entonces cómo lograr mantener pues tiene que ver mucho con el manejo de autoridad en casa con el tema del autodominio y sobre todo me tocó dar una plática en pastoral familiar este fin de semana sobre la autoridad y la reflexión era a ver tú eres autoridad en la medida que tú tienes un capital de autoridad no desde cuando tus hijos nacen tú ese capital de autoridad nace con ti con los hijos no y con tu rol nuevo de papá en la medida que tú ejerces esa autoridad de forma correcta este capital de autoridad va creciendo en la medida que te vas equivocando y vas dando malos ejemplos y no va siendo congruente y no va siendo firme pues este capital de autoridad va descendiendo entonces este papá no el papá de fran supongo por lo que lo que veo aquí era un papá que había cuidado mucho ese capital de autoridad y que con dos palabras sin gritos porque luego caemos en gritos en ofender a los hijos en castigarnos elige tus batallas papá elige tus batallas aquí el papá le pudo haber dicho ay bueno estás loco pero qué te pasa pero cómo crees pero vienes borracho pero mira no sé qué no dos palabritas cerró la puerta no la azotó cerró la puerta se fue y dejó una gran lección en el hijo así es y esa es precisamente la quinta jugada el saber gestionarse creo que la batalla y yo quiero ser muy práctico también en esta en este programa de alégrate la batalla de gestionar los permisos papá hasta la una al siguiente año hasta las dos hasta las dos y media por favor me puedo quedar a dormir ya sabes que no por favor gestionar los permisos gestionar los dineros gestionar los horarios son esas clases son esas aulas que creamos para educar a nuestros hijos y me parece que muy importante yo se lo decía mucho los papás siempre he trabajado con jóvenes de preparatoria de universidad de secundaria es muy importante para los papás sentarse tranquilos y decir ok ya tienes 15 años vamos a establecer un horario de llegada que es muy diferente que estar discutiendo eso mientras está mi amigo tocando abajo de ya sal ya sal no y tú mamá puedo regresar la una no ya sabes que no sí de escalera a escalera no de cuarto a cuarto ahí no se gestionan los permisos y saber que como papás pues hay que estar preparados no padre dependiendo la etapa de desarrollo que tengan nuestros hijos es pues los permisos no o la o las concesiones que se dan claro cuando viene pues ya están entrando a la adolescencia pues hay que hacer una junta familiar bueno primero papá y mamá para ponerse de acuerdo y luego una junta con el hijo a decirle ok sabemos que empiezan las fiestas tu hora de llegada es a la una de la de la noche digo de la madrugada a una y media no papá pero que mira que hoy abren pista a las 12 porque ahora es esa no abren pista a las 12 esa vez el precopeo pues qué pena pero tú tienes permiso hasta la una y media no es negociable el tema de ir a dormir no es negociable así que ni te desgastes en venir pero ser muy firmes y como que adelantarnos a la jugada no padre así es y también uno sabe ser firme y uno acepta como hijo porque no hace mucho fui ese adolescente sólo tengo 29 años y uno se da cuenta que obedece a su papá porque sabe que hay un cariño atrás y aquí había cariño y me permito leer un párrafo del libro que me parece muy importante en la en la figura paterna que corre el papá de francisco frasati y dice así está a punto de entrar un partido donde van ganando van perdiendo 2-0 sí y dice fran desde los seis años yo no me he perdido ninguno de tus partidos te he visto resolver cientos de adversidades y remontar muchos partidos fran no dejes que nadie le ponga precio a tu talento tus dones fructifican sólo si los pones al servicio del bien no busques el triunfo por la fama búscalo poniendo la mejor parte de ti haz que tu lámpara vuelva a brillar hijo se lo está diciendo a punto de que él va a entrar al segundo tiempo del partido su equipo va perdiendo baja desde las tribunas se mete a medio campo y le dice esto haz que tu lámpara vuelva a brillar hijo no le escondas al final del partido ahí estaré pase lo que pase un papá nunca abandona también habla el chavo si nos están viendo a tu papá lo tendrás siempre 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 hasta que la muerte lo separe con tu papá siempre puedes confiar siempre puedes contar y espero que papás siempre sus hijos puedan contar con ustedes y fíjate padre que eso es un trabajo que se tiene que hacer desde desde que son pequeñitos no si tú no has sido un papá cercano lo que platicábamos hace ratito si tú no has estado al pendiente si tú no estás dentro de su cancha si tú no conoces su lenguaje si tú no has estado cercano físicamente este has comprendido lo que está viviendo pues es muy complicado que él confía en ti porque no te conoce eres un extraño que a lo mejor nomás aparece para gritarme para regañarme para ceremoniarme para ponerme castigos para darme indicaciones y se acabó así es por eso corre corre a comprar este libro o llama para que te lo ganes aunque nada más vamos a dar uno donde se puede comprar podemos decirlo en pues las librerías de prestigio esa la del búho no este libro es de editorial el arca la página de internet 12 en la cancha puntocom nos puedes enviar también un mail a 12 en la cancha arroba gmail puntocom estamos en facebook estamos en twitter estamos metidos en la cancha de los jóvenes para perú para colombia estamos ya tratando de hacer el el ebook no para hacerlo más que lo puedan bajar todavía no está listo pero llámenos llámenos y en también escríbanos a 12 en la cancha arroba gmail puntocom y hacemos su gestión de pedidos con muchísimo gusto porque esto ante todo quiere ser un gran elemento para los papás para los formadores para los catequistas y para los chicos el récord de lectura de este libro por un chico de 17 años está en dos horas 22 minutos me habló después de que se lo firmé a las dos me habló padre ya me lo acabé pero qué pasó al final o sea méxico que tiene un 2.3 de lectura per capita al año muy pobre y que pues este libro gracias a dios esta novela adolescente escrita en primera persona y en y en presente ha podido acercar la lectura muy fluida yo le escribía a los a la generación del youtube del streaming y sabía que que tenía todo un reto hemos hecho una novela muy ágil de modo que pueda ser muy cercana y muy asequible a los jóvenes claro y la verdad es que hoy pues si competimos con todo lo que hay no a nivel tecnológico y si es muy difícil no más no imposible captar la atención de los jóvenes en un libro no tiene que ser algo que los atrape que los enganche y que quieras seguir leyendo seguir leyendo hasta que llegues al final no y este este esta novela que ha hecho el padre carlos 12 en la cancha cumple con todos esos requisitos aparte porque está muy bien pensada para los hijos los jóvenes como los papás tenemos que hacer una pausa padre vamos a regresar en un momentito más si también quieres este algún informe de este libro y no alcanzaste a captar todos los datos acuérdate después escribir a alegrate arroba maria visión punto com ahí están los datos en pantalla alegrate maria visión punto com y bueno vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento no nos cambies y te vamos a pedir un favor alégrate amigos gracias por continuar con nosotros aquí a través de maria visión luz católica agradecemos mucho sus llamadas gracias a analidia hernández dice quiero informarme cómo puedo adquirir el libro las 12 jugadas está a la venta en las librerías de prestigio sobre todo en esta tienda de los buitos verdad que no sólo es tienda librería sino de todo encuentras hasta restaurante pero bueno si continuamos gracias a mercedes miranda saluda con mucho cariño y felicita y agradece el programa gloria linares de uruapan michoacán gracias por tu llamada también verónica quintero de durango también teresa delgado de aquí de zapopan dice un saludo por esa alegría y gracias por lo que nos comparten gracias por tu llamada teresa cama cama también muchísimas gracias gracias a magdalena rodríguez de aquí de guadalajara también a leticia dávalos gracias a enrique samario de colonia ametepec estado de méxico rosa muñiz briones marí mar la barú pesa de aquí de atotonilco un saludo cariños a totonilco yolanda ábalos gracias también a carmen martínez maría noemí alvarado muchísimas gracias dice que está muy interesante el programa maría del refugio alonso gracias también a soledad a rifaga de michoacán gracias a lourdes serna maría teresa vázquez graciela hurtado saludan al padre y le agradecen el tema maría trinidad ortiz muchísimas gracias maría guadalupe estrada también el último rené paz vázquez de aquí de zapopan muchísimas gracias recordarles que el regalito del día de hoy es este libro titulado dos en la cancha de que acaba de presentar el padre carlos padilla y la verdad que está padrísimo libro aquí lo hemos estado ojeando y yo sé que es una gran herramienta para los papás y también una gran ayuda y una orientación para los hijos y para los catequistas para los catequistas porque uno batalla muchísimo yo he tenido pues 80 orangutanes de preparatoria frente a mí o 60 así es en las confirmaciones no cuando no les prepara para la catequesis y sé lo difícil que es para ti catequistas a lo mejor pues transmitir por ejemplo los sacramentos no y en este libro al final como he dicho hay un apéndice de respuestas que hace referencias al yucat y al catecismo de la iglesia católica según las preguntas que fran frasati se ha hecho durante toda la historia en chico de 16 años y hemos puesto las cuatro partes del catecismo de la iglesia católica no en la parte de los sacramentos hemos tenido cada sacramento es un escudo de fútbol si quieres enfocar acá si quieres eso lo detengo está explicando boca no y el bautismo no la puerta de la fe porque porque en un flashazo tú puedes saber cuáles son los sacramentos que son siete y saber cuál es el núcleo del sacramento no el bautismo que es la puerta de la fe la confirmación que nos hace soldados de cristo y vamos adelante por ejemplo yo soy un fanático de los pumas del único equipo de fútbol que hay entonces la universidad nacional autónoma de méxico es la unción que la unción es sanación y vida la confesión que reconciliarse con el amigo entonces visualmente es muy atractivo y muy pedagógico yo tenía un profesor en la preparatoria que decía cada vez que iba con a su casa decía voy con mi fiera decía no y se refería a su esposa entonces me acordé de eso y hemos puesto el escudo de un tigre no del matrimonio el matrimonio como la fiera en honor en honor a mi profesor no vean esto por favor jóvenes que se quieren casar no lo vean así una sola carne matrimonio voy con mi fiera decía mi profesor bueno en honor a él y la la cancha de las virtudes contra los vicios porque porque este libro es el partido de tu vida y entonces aquí la pereza que juega con la lujuria y que hay que ponerles medios de contención que hay que ponerles stoppers que los pueden hacer un marcaje personal que son la fortaleza y la templanza cuando uno tiene más ira es porque le falta esperanza entonces hemos puesto ahí este partido de virtudes contra vicios para que de una forma muy futbolística podamos catequizar a nuestros jóvenes ideal para catequistas esta última parte ideal para los papás que nos están viendo fundamental para los chicos que vuelvan a la lectura y tengan una experiencia y que este libro sea un verdaderamente un espejo que refleje su vida real así es y la verdad es que el papá benedicto papá emérito ahora benedicto 16 dijo una frase que a mí me encantó y que nos ha hecho como pues retomar o hacer más fuerte el compromiso que tenemos nosotros en la labor que realizamos en valora durante ya tenemos muchísimos años más de 12 años trabajando en medios de comunicación queriendo llevar las verdades del evangelio no de una forma atractiva dinámica interesante positiva y en distintas trincheras no sólo en medios católicos padre nos ha tocado estar también en medios seculares pero el papá benedicto decía hagamos audible el evangelio no de verdad es que es importantísimo presentar este tipo de herramientas presentar este tipo de materiales que hacen audible el evangelio lo hacen más accesible asequible a cada uno de nosotros y es más fácil comprender toda esa riqueza y todo ese pues esas bendiciones que hay en nuestra fe que de pronto se siguen presentando no tan atractivas no o no de una manera tan pedagógica como el padre lo ha hecho con el tema de los escudos por ejemplo que hacen que uno automáticamente ponga una barrera en cambio si tenemos la posibilidad de presentar el evangelio atractivo no 12 en la cancha o sea que más pedagógico que esto no hay que más atractivo para un chavo entonces de verdad hagamos audible el evangelio y no sólo con materiales sino también con nuestra propia vida no esa caridad que no falte si tienes que corregir algo con caridad si tienes que enseñar algo con testimonio no todas estas cositas que hacen que realmente digas wow es que sí quiero ser como y no olvidemos meche que jesucristo predicó en parábolas y cuando estaba en galilea o en jerusalén usó la parábola de la cizaña y si él anduviera por las calles de río de janeiro de madrid de milán de méxico de efe de zapopan sin duda tomaría una pelota de fútbol y explicaría la vida y explicaría la salvación con una pelota entre las manos como lo hizo el papa francisco y afrontaría los temas que hoy aquejan a nuestros jóvenes y qué es lo que he querido hacer con esta novela adolescente la sexta jugada nos habla de cómo afrontar un triste tema pero verdadero que es el tema de las adicciones y la novela gira muy en torno a este tema porque porque frank frank tiene que tomar la decisión si tomar sustancias prohibidas o no para superar su anemia y él sabe que trampearía él sabe que eso pues le le determinaría muchísimo no hay es una decisión moral que tiene que tomar y dice esto por ahora no puedo compartir con nadie mi problema de la anemia mamá me interna me internaría seis meses seguidos en un hospital porque porque la mamá tiende a escandalizarse y a ver la urgencia de que tengo que meterlo en un hospital porque se tiene que curar y le tiene miedo frank a esta reacción de su madre papá me quitaría el fútbol para siempre seguramente me diría algo como te lo dije tarde o temprano ese deporte sólo te deja lesiones y se pregunta frank quién está dispuesto a escucharte en momentos como este quién te puede dar un buen consejo para zafarte del representante y de las drogas a quién voy a decirle por ejemplo que estoy loco por sofía preguntas que aquejan preguntas que traen preguntas que son carbones encendidos en la vida de nuestros adolescentes y él pues ubica que su papá y su mamá se escandalizaría no y las adicciones son estos son temas muy tristes pero son temas que crean vicios y los vicios siempre te piden más y más y te crean una jaula en el cual ya no puedes salir no puedes pedir ayuda y parece que el enemigo de nuestra alma nos dice no hay solución no lo cuentes a nadie cómo afrontar el tema de las adicciones es la sexta jugada para triunfar con tu hijo crear esa confianza de diálogo saber observar bien como quien observa un partido de fútbol sin estar adentro de la cancha pero sí desde fuera en un palco viendo cómo se desarrolla mi hijo y si yo veo que hay ciertas amistades que no convienen si hay ciertos comportamientos que deja de tener y hasta por ejemplo ver el iris ustedes sabían que pues ver ver fijamente las pupilas de tu hijo pues puede revelar muchísimo no se trata que mañana sí a ver exactamente pero si se trata de saber observar si vuelvo al tema estar en la cancha de nuestros hijos y esa sexta jugada me parece muy importante unida a saber dar principios meche dar principios y no sólo reglas a lo largo de la novela este es un tema también muy recurrente el que sus papás como tú ves no le ponen reglas castigos y no hacen una constitución que tiene que seguir el niño pero aparte ni tienen chance de revisar la padre de cumplimiento y además yo digo esto no los papás no son ni árbitros ni jueces son papás son compañeros de juego entonces dar principios no reglas y sabemos por ejemplo afrontar la virginidad de nuestros chicos no yo doy un principio oye respeta tu integridad aprende a amar y da el amor a quien se merece el amor el amor espera el amor sabe esperar como dice san pablo dar principios sólidos y no apostar por ser un árbitro un vigilante un policía porque tarde o temprano nuestros chicos irán a otra ciudad irán a estudiar fuera no los podemos controlar y vigilar toda la vida pero eso sí se quedarán para siempre con los principios fuertes que nosotros les hemos dado los sacerdotes los psicólogos los profesores los buenos laicos como meche pues están ahí dispuestos a ayudarnos no a saber cómo afrontar estos temas con nuestros chicos fíjese que hay una cosa que a mí me gusta muchísimo en el tema de la educación familiar se habla mucho de educar en la autonomía en el sentido de que yo como papá yo como mamá inculco en el corazón y en la mente de mis hijos aquellos valores aquellas virtudes aquellos comportamientos que yo quiero que él tenga o que ella tenga y aparte no sólo se los inculco sino que aparte yo los vivo y lo que resulta es que tu hijo a donde quiera que vaya en el momento que sea ante la circunstancia que se presente en la vida sabrá cómo reaccionar no por temor al papá no porque chin me va a cachar y que vas no no sino por convicción porque realmente sabe que es lo que le conviene porque mamá y papá no se han cansado de decirle cuánto le aman y cuánto quieren su verdadera felicidad entonces hay que educar realmente en la autonomía padre con con esa conciencia de darle las herramientas a los hijos para que puedan enfrentar cualquier situación y por convicción que hoy tenemos que dar más razones como tenemos que dar más razones de nuestra fe padre hoy tenemos que dar también más razones por de la educación y la formación ponemos una analogía futbolística porque es lo que a mí me encanta y a lo que tu chico le encanta para que haya gol tiene que haber una cancha vale para que haya amor verdadero tiene que haber un espacio una cancha de libertad si yo no dejo libertad no voy a encontrar y no voy a lograr que mi hijo me responda con verdadero amor si nada más hay constricción si nada más hay dominio no voy a lograr una respuesta amorosa no voy a lograr una respuesta verdadera hay que dejar espacios de libertad por eso hay que educar como tú decías en la autonomía hay que educar en el buen uso de la libertad y para ello hay que brindar afectividad séptima jugada brindar afectividad es educar en la sexualidad tema que hasta nos pone bastante angustiosos porque porque sabemos cómo está el mundo sabemos que trae unos efectos terribles y la educación sexual empieza en casa empieza brindando afectividad cuando yo he visto que mi papá trata con ternura con comprensión con bondad a mi mamá yo ahí entiendo cómo se trata una mujer cuando yo he visto en casa gritos cuando yo he visto en casa distancia cuando yo he visto en casa el uso de las personas cuando yo he visto que mi papá o mi mamá usan como objeto al cuerpo del otro yo por supuesto que eso va entrando y me así va siendo vulnerable en mi yo sexual y entonces lo pondré cuando salga cuando tenga la oportunidad de tener una relación pues va a quedar en mi subconsciente y voy a reaccionar así porque no me han dado verdadero afecto no he encontrado parámetros de afecto no he encontrado unos testigos unos testimonios unos ejemplos que después yo pueda aplicar a mi vida de noviazgo a mi vida de relaciones y es muy diferente decir no te acuestes con nadie a decir con la vida así se quiere una persona así se quiere una mujer y aparte padre están súper bombardeados ahorita de verdad está complicadísimo es es no es imposible porque claro que nada es imposible pero realmente para los jóvenes el tema de la sexualidad está tremendo porque yo un día haciendo un programa de radio decíamos es que pues desayunamos con sexo comemos con sexo cenamos con sexo porque si prendes la televisión si vas por la calle ves espectaculares si estás escuchando las canciones viendo los bailes o sea estamos realmente en un mundo con un clima de hipersexualidad tremendo todo aparte luego aquí en México y no sé en Latinoamérica igual pasa un poco el albur el doble sentido el chiste morboso o sea todo tiene que ver con eso entonces si hay que educar y formar a los hijos desde pequeñitos y darles esa esas herramientas no para saber bien cómo hacerlo y la mujer creo que hemos hablado poco de la mujer no piensen que si ustedes tienen niñas adolescentes este libro no es para ellas le iba a contar nada seguro como la Sophie no claro está Sophie que es la novia de Fran o la que quiere ser la novia de Fran y está la figura materna y sobre todo a las niñas les interesa muchísimo saber cómo funciona un niño por dentro cómo piensa cuál es su psicología porque porque nosotros hombres somos muy cerrados es muy difícil que nosotros expresemos lo que traemos dentro este libro como dije he escrito en primera persona saca todo lo que el chavo tiene dentro entonces para agarrar novio para saber por qué te cortó bueno entender la psicología masculina muy importante Sophie en un momento dado le dice oye Fran no te estoy proponiendo matrimonio a nuestra edad hay que hacerse esta pregunta si tú estás de novio le dice Sophie con la típica chica fácil de la fiesta con la irresponsable la superficial la consumista y todos aplauden tu hombría entonces hazte esta pregunta fíjate cómo le educa esta niña no me casaría con esta chica es decir estaré dispuesto a que fuera la madre de mis hijos si no es así sólo la estás usando Fran yo ya elegí a alguien dice que pasa que esta niña Sofía en griego significa sabiduría y el nombre lo hemos puesto por eso porque la mujer es el interior de la casa el hombre es lo exterior la mujer brinda la sabiduría que a veces nosotros por nuestro instinto masculino perdemos la mujer viene a darle a la sociedad y a la familia esta sabiduría este sosiego este tipo de mensaje que le da Sophie una niña de 16 años que le da a Fran y que le ha brinda la afectividad y que le esté educando en la sexualidad no quitándole la mano sino dándole principios como estamos diciendo hoy en este programa así es y me encanta porque de verdad creo que ayer padre me tocó ver en facebook todo mundo empieza a postear cosas y todo y en una de las cosas que habían posteado era un vídeo de rap creo que eran unas chicas dominicanas que hablaban de por qué a la mujer hoy se le ve como un objeto no y era un un rap bueno pues ya saben no con este tipo de música bailadito y todo esto pero hacía una reflexión muy fuerte en el sentido de decir a ver a ver niñas porque era dirigido a las mujeres es dirigido a las niñas sobre todo porque te has desvalorizado de esa manera porque permites porque tú solita te tomas esas fotos no ahora con el famoso sexting que está fuertísimo no porque tú siendo un un tesoro para la humanidad como mujer con esas capacidades y con esas cualidades que tienes te has devaluado de tal forma con tus actos no y eso bueno la culpa yo creo que no es tanto de ellas padres sino de los papás que no hemos a lo mejor sabido educar en la mejor manera en la efectividad y bueno pues si los medios que hemos dejado que entren a nuestra casa y que hagan con nuestros hijos lo que sea no en el tema de las dejarle dejarle mucho espacio a los medios de comunicación para que educan a nuestros hijos y no tener el valor la perspicacia y la prudencia de sentar a nuestros chicos así como tú y yo estamos sentados en este en esta mesa y decir oye cómo va tu vida qué tipo de mujer esperas saber poner no hemos dicho y no es una jugada pero saberla poner la pregunta correcta con su lenguaje correcto en su cancha en su lenguaje comprensible para poder entablar como decíamos un puente de comunicación este libro quiere ser un puente de comunicación entre tú y tu hijo pero después tú tienes que también pues pasarme la pelota y jugar de pared para que podamos verdaderamente comunicarnos con tu hijo así es pues bueno vamos a hacer otra pausa la última del programa del día de hoy y regresamos en un momento recuerden te estamos regalando este libro titulado 12 en la cancha llámanos ayuda maria visión a través del 1 900 márcanos puedes hacer un pequeño donativo con esta llamada un costo a tu recibo telefónico y estamos ayudando y contribuyendo a que maria visión siga iluminando al mundo regresamos en un momento te pido un favor alégrate ya estamos de regreso amigos recta final de alégrate el tiempo se nos va volando y más cuando los programas son tan buenos y tan dinámicos agradezco mucho al padre carlos que esté aquí con nosotros y agradezco sus llamadas laura cadena gracias también a maite rubio si justamente esa es la librería que estamos mencionando maite maria antonia lópez gracias también lourdes hernández silvia galvez gracias también a maria inés guerrero celia lépez o lópez debe de ser santana gracias a elvira torres muchísimas gracias a oralia zambrano maría del carmen rubalcaba margarita hernández gracias alta gracia mejía maría de la luz núñez josé luis rodríguez garcía gracias también por tu llamada y bueno recordarles que hoy te estamos regalando este libro titulado 12 en la cancha un libro que está presentando el padre carlos padilla que es nuestro invitado del día de hoy y el día de hoy estamos hablando de esas 12 jugadas que te harán triunfar con tu hijo así que bueno en hay varias preguntas padre hay varias peticiones de saber dónde se está vendiendo el libro el libro lo vamos a tener a la venta en valora con muchísimo gusto a las personas que estén fuera de bueno en la librería esta del búho lo van a conseguir en toda la república mexicana pero aquí en guadalajara también lo vamos a tener en valora y también nos están preguntando sus datos padre que también estaremos poniendo a través de las redes sociales lupita venegas tiene una fan page puedes ingresar a esta página y ahí están también todos los datos del padre pero nos puede repetir su correo sí claro que sí es 12 en la cancha arroba gmail.com y después estamos en facebook en twitter en siempre arroba 12 en la cancha 12 en la cancha en el facebook doy mi número telefónico 045 81 1 68 67 266 81 1 68 67 266 estamos para eso estamos para pues agrandar nuestra paternidad como sacerdotes y poder ayudar a los papás que así lo requieran para ayudar a meternos en esta apasionante edad hostil también a la fe pero que es la de los jóvenes y esa es la novena y la décima jugada inspirarles excelencia exigirles la excelencia porque porque nuestros chicos les han les han timado de buenos para nada de fracasados de que solamente les interesa las adicciones yo creo en los jóvenes y por eso les he escrito un libro hay un gran potencial en tu hijo tu hijo es un 10 tu hijo es un crack tu hijo necesita guías y necesita que le inspires y que le exijas excelencia platicamos esta parte del libro en donde baja a la cancha el papá de fran y le da este discurso diciéndole oye espero mucho de ti no escondas la lámpara que dios te ha puesto hijo al final de tu partido ahí estaré y dice fran fíjate cómo es cómo hay tanta resonancia cuando nuestros hijos les inspiramos la excelencia no puedo sacar ni una sílaba de mi garganta mi papá me volvió a dejar frío como cuando lo regaño esta vez le inspiró la excelencia pero es genial volver a sentir que le interesas a alguien sobre todo a tu papá no porque lo ha no por lo que haces sino por lo que eres porque al final del día siempre tu papá va a estar a tu lado y siempre necesitamos estar ahí pase lo que pase sin no no cometer tres errores me eche ni escandalizarse ni encasillarles ni dejar de creer en ellos claro y fíjate yo creo que esto es bien importante porque está esta lección que nos da el papá de fran al decirle espero mucho de ti estoy viendo que estás bajando tu rendimiento no vengo y te digo eres un bueno para nada pero claro como te fuiste de fiesta mira lo que te pasó yo te lo dije etcétera etcétera al contrario va y le dice hijo yo creo en ti sé esa luz que tienes conozco tus talentos y te pido por favor que los pongas en marcha que saques lo mejor de eso cómo es distinto padre un mensaje de este tipo a un mensaje que descalifica cuántas personas adultas hay hoy por el mundo con ese niño interior herido porque porque papá o mamá le dijeron eres un bueno para nada no sabes me defraudaste luego dicen cada cosa así como maldigo el día en que naciste bueno es que no saben el daño que están haciendo yo les pido por favor que recapaciten que reflexionen si ya lo hicieron mira hoy es el primer día del resto de tu vida recuerda eso puedes recapacitar puedes corregir el camino puedes pedirle perdón a tu hijo y decirle sabes que estaba en un momento de dificultad de desesperación de cansancio lo que sea discúlpame yo creo en ti pero los papás y las mamás con sus palabras pueden bendecir o pueden maldecir ahora que decías de bendecir o maldecir recordemos el capítulo 9 del génesis cuando no es embriaga y cam set sus tres hijos van y le cubren uno de ellos va y dice a toda la multitud el pecado de su padre yo además de dar esta conferencia de los dos las 12 jugadas para triunfar con tu hijo doy esta conferencia de las 12 jugadas de tu vida para jóvenes y hay un momento en el cual son las bienaventuranzas que nos ha dicho el papa francisco que es muy importante leer y la sexta es perdonar la cuarta saber perder y yo les digo a los chicos que tienen que saber perder encontrar en su interior si no están reconciliados con sus papás y no se esperan que les diga esto que si ustedes no están reconciliados con papá o con mamá es imposible que establezcan ninguna relación con una novia con una futura esposa porque porque si tú no estás reconciliado contigo mismo no estás reconciliado con tu pasado si no estás reconciliado con tu papá y con tu mamá no vas a poder jugar tu rol de papá y de mamá con tu matrimonio claro es importantísimo subsanar esta relación padre madre ayudémonos ayudémosles a los hijos porque porque si yo a los chavos en mi conferencia para ellos les estoy diciendo y bueno es jesús quien lo dice les estoy diciendo reconcíliate con tu papá y tu mamá cuarto mandamiento honrarás a tu padre a tu madre y después nosotros les ponemos muy difícil el juego les marcamos personalmente y no dejamos que se reconcilien con nosotros en realidad le estoy haciendo un gran daño no ahora en su relación a futuro a futuro exactamente meche así es entonces papás por favor recapaciten y recomiencen de acuérdense que cada día podemos estrenar la vida esa es la buena noticia no entonces padre se nos acabó el tiempo nos quedan dos jugadas 11 y 12 hacer equipo con otros formadores con otros papás unirse no hacer equipo con otros sacerdotes y la más importante de todas llevarles a su padre aliarse con dios aliarse con este doceavo jugador de la cancha de sus hijos ejercer esa paternidad junto con el padre de las misericordias junto con el padre que nos ama junto con el padre que desde siempre pensó a sus hijos y los pensó para ganar campeonatos para ganar el gran mundial de la fe 12 en la cancha les puede ayudar muchísimo a ellos gracias por estar con nosotros no pues gracias a usted padre gracias por este material maravilloso que ha hecho pensando en todos los jóvenes pero también pensando en los papás para que tengan herramientas para poder jugar el partido de su vida en compañía de sus hijos recuerden no sólo es poblar la tierra hay que poblar el cielo y tenemos ese compromiso de llevarnos a los hijos al cielo así que muchísimas gracias padre encantada de que esté aquí con nosotros gracias y bueno el regalito de hoy es para mar y ramos no boa hay que pasar a recogerlo aquí a las instalaciones lo firmamos se lo firmamos muy bien se lo firma el padre yo no bueno ya nos vamos muchísimas gracias gracias a nuestros queridísimos camarógrafos lalito nuestro aquí coordinador de staff y también a nuestra queridísima maquillista ya nos vamos un beso muy grande dios les bendiga un saludo a todos y arriba los pumas no arriba arriba aquí no arriba cristo arriba cristo el papa francisco muy bien les pedimos un favor alégrate alegrado 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 aquí en el camino y